¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos dicho eso del tiempo se pasa volando? Y qué verdad es. De nuevo estoy aquí para contaros cuáles son, según mi punto de vista, las 10 noticias más destacadas de este 2019. Estos son los rompecabezas de la actualidad de este año. Luchando por una ley de muerte digna. El debate se reabrió este año cuando Ángel ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco. Ella llevaba enferma desde hacía 30 años de esclerosis múltiple. En la actualidad, Ángel se encuentra a la espera de juicio por haber cooperado en el suicidio de su mujer. El pasado mes de julio, él, activistas y familiares de enfermos terminales presentaron en el Congreso un billón de firmas para pedir que se despenalice la eutanasia y que haya una ley de muerte digna. Alerta sanitaria por el peor brote de listeriosis en España. Tres personas murieron y más de 200 resultaron afectadas por esta enfermedad que se transmite al ser humano por los alimentos contaminados. En este caso, el foco de infección fue la carne mechada de la empresa sevillana Magrudis. En la actualidad, el dueño de esta empresa y su hijo se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio. Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel. Ana Julia es la primera mujer en España a la que le imponen esta pena. Uno de los juicios más esperados y mediáticos de este 2019 ha sido el del crimen de Diana Kerr. José Enrique Agüín, conocido como El Cicle, ha sido condenado a prisión permanente revisable por el secuestro, agresión sexual y asesinato de la joven madrileña. 16 días en pie de guerra. Es el tiempo que estuvieron en huelga los taxistas madrileños para intentar lograr que la Comunidad de Madrid regulase las VTCs. La huelga comenzó el 21 de enero y 16 días después decidieron desconvocar los paros ya que no consiguieron sus reivindicaciones. Julen. Este nombre ha quedado marcado en nuestra memoria este 2019. Este niño, mientras jugaba, cayó a un pozo ilegal de 100 metros de profundidad y 25 de diámetro. Para poder rescatarlo, hubo que realizar un conducto paralelo de mayor diámetro. En el efectivo de rescate participaron 300 personas y se utilizó diversa maquinaria. A pesar de todos los esfuerzos, el cuerpo sin vida de Julen se encontró 13 días después del suceso. La peor gota fría en España en un siglo. Es lo que ocurrió en el Levante español el pasado mes de septiembre. Seis muertos, zonas devastadas y pueblos aislados por este brutal temporal. Y es que estos episodios cada vez son más frecuentes y vienen a reflejar algo. El cambio climático es una realidad. Y hablando de cambio climático, del 2 al 13 de diciembre se celebró en Madrid la cumbre por el clima. Pero por desgracia solo se llegó a unos acuerdos mínimos. Habrá que esperar a la cumbre de este año 2020 para que se lleguen a unos consesos y unos acuerdos que son, ahora más que nunca, necesarios. Tras muchas idas y venidas judiciales, el pasado 24 de octubre los restos de Franco eran exhumados del Valle de los Caídos y eran trasladados y enterrados en el Cementerio del Pardo. Un hecho que no gustó nada a los partidarios de Franco, pero que sin duda ha supuesto un hecho histórico en nuestra democracia. Penas de entre 9 y 13 años de cárcel para los 9 líderes independentistas acusados en el juicio del proceso. Todos ellos fueron condenados por sedición y malversación, aunque el peor parado fue el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión. Tras esta sentencia, que se conoció el pasado 14 de octubre, se produjeron diversas manifestaciones por la decisión del Supremo y también hubo importantes disturbios tanto en Barcelona como en otras zonas de Cataluña. La noticia más importante de este año. Elecciones, elecciones y más elecciones. Seis convocatorias de elecciones en un año. Andaluzas, autonómicas, municipales, europeas y repetición electoral. El 28 de abril íbamos a las urnas. El Partido Socialista era el partido más votado. Y como ya ocurrió en 2015, ni el PSOE se puso de acuerdo con Podemos, ni Podemos se puso de acuerdo con el PSOE. Y por tanto, hubo que repetir de nuevo elecciones el 10 de noviembre. Y que nos encontramos el auge de Vox. Aún así, la derecha no sumaba y la única alternativa a día de hoy es el Partido Socialista con Podemos y otras sumas de partidos. Y en ello están. Porque el PSOE ha decidido explorar la vía de Cataluña y necesita los apoyos para la investidura de Esquerra Republicana. Bien una abstención o bien un sí. Y en ello estamos. De momento, finalizamos el año sin acuerdo, aunque todo parece indicar que este 2020 tendremos un gobierno, aunque no sabemos cuánta duración tendrá. Y cuando nos queramos dar cuenta, este 2020 habrá terminado. Mientras tanto, disfrutemos y esperemos que este año nuevo traiga más noticias buenas que malas. Yo, como siempre, os espero muy pronto en el próximo Rompecabezas. ¡Gracias!